En Ayura Motors, nuestro concesionario Chevrolet, encontramos vehículos con tecnología de punta. Ahora nuestros vehículos traen sistema Infotainment y telemática. Hola Edison. Hola Adriana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Hola, Carlos. Edison, cuéntanos un poco qué es Infotainment. Infotainment es toda la información y entretenimiento que podemos encontrar en nuestros vehículos Chevrolet, pero todo a base de una plataforma de telemática. Carlos, cuéntanos qué es telemática. La telemática consiste en usted poder interactuar con su vehículo dentro y fuera de él por medio de cuatro grandes aplicaciones. Mensajes de texto desde su celular, app para smartphone, numeral 249, opción 2, la línea de Chevy Sarg. Y el navegador de página. Y el navegador de la página. Exacto Adriana. Entonces ahora pasemos a uno de nuestros vehículos para que sepan qué es Infotainment y telemática.